Te alejaste de mi Sin ninguna razón Yo por ti entregué todo Y me rompiste el corazón Y quedé desolado Me arrancaste la ilusión Ya no te quiero a mi lado Porque siento solo rencor Ahora no vuelvas porque no quiero verte No creas que soy otro juguete Que puedas tenerme cuando quieres No, no, no Ahora espero que tengas buena suerte Que mi pecado fue solo quererte Y nunca valoraste mi amor por ti No, 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 no No siento tristeza Que mi pecado fue solo quererte Y nunca valoraste mi amor por ti Oye mujer Solo sufro por tu amor Ahora no vuelvas porque no quiero verte No creas que soy otro juguete Que puedas tenerme cuando quererte Que puedas tenerme cuando quieres Y no, 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 no Y no, no, no Guamapi Esta es la cumbia La cumbia gomera Sonido Guamapi Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Busco una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si tienes ese tiempo yo te llevaré Con el agua mampi a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A la gomera, a la orilla del mar Si tienes ese tiempo yo te llevaré Con el agua mampi a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A la gomera, a la orilla del mar ¡Cumbia! ¡Ay, amor! Tú con una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Tú con una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Tú con una chica como tú Para bailar la cumbia así, así Tú con una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar Si tienes ese tiempo yo te llevaré Con el agua, mampi, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A la gomera, a la orilla del mar Si tienes ese tiempo yo te llevaré Al agua, mampi, a bailar, a bailar Si tienes ese tiempo yo te llevaré A la gomera, a la orilla del mar ¿Cómo está el ritmo? Con Guajampi Mirando para el agua, mampi, a bailar, 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 a Con el agua mampi, a bailar, a bailar, si tienes ese tiempo yo te llevaré, a la gomera, a la orilla del mar, si tienes ese tiempo yo te llevaré, con el agua mampi, a bailar, a bailar, si tienes ese tiempo yo te llevaré, a la gomera, a la orilla del mar. ¡Qué lindo, mami! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! José Alfredo le compuso a Mazatlan, unos versos que del alma le salieron, yo a Chihuahua le quiero dedicar. Este canto que es humilde y es sincero, y no solo le canto a la ciudad, yo le canto a todo un estado entero. Son tus hombres de nobreza sin igual, tus mujeres de belleza incomparable, ay Chihuahua como no te he de cantar. Si tu fuente es bien portada y muy amable, de Oquinaga hasta el alto del barral, de Escalón hasta Nuevo Casas Grande. El canto es que este humilde servidor, pero cantarle a esta tierra hoy yo quiero, a Aguasemón, a Cuaresma y por venir, a Chihuahua, Naliquipa y el terrero, a Basimidas también quiero cantar. Allí vengo unos amigos bien sinceros. Por delicias y camargos me pasé, por Jimensá me voy pa' Bonosá. ¡Qué bonita es la tierra de por allá! ¡Qué bonita es la tierra de por allá! ¡Qué bonita es la sierra de Sanahumara! ¡Lástima que Pancho Villa ya no esté! ¡Si él tuviera junto conmigo cantarás! Por Aldama y por el Sao quiero brindar, pa' Batea y pa' Guerrero es mi tonada. Pa' Carretas también pa' Chihuahua es mi tonada. Y esa barranca del pobre tan mentada. Y ahí nos vemos porque tengo que ir a ver... a una juera que tengo allá en Villa Ahumara. que tengo que ir a la vieja en Villa Ahumara, que tenga que ir a la forma y una situación tan difícil. ¡ Mundial! Tengo que ir a la chicść y la tierra de mods en Villa Ahumara! que tengo la huis en Villa Ahumara de Unas y Endes. Que lindo mami, con sabor y sentimiento Cuando baila Juana la cubana, con mi cuerpo se empieza a estremecer No hace más que mover su cucú, que tal los chicos, que empiezan a enloquecer Ay Juana, no te muevas tanto, Juanita, que ya no me aguanto Ay Juana, si sigues así, Juanita, me voy a morir Ay Juana, no te muevas tanto, Juanita, que ya no me aguanto Ay Juana, si sigues así, Juanita, me voy a morir ¡Eso! ¡Ja ja! ¡Y seguimos guamanpeando! Cuando mueve todas sus caderas, yo quisiera moverme a su compás Pero este movimiento, yo no lo puedo aguantar Ay Juana, no te muevas tanto, Juanita, que ya no me aguanto Ay Juana, si sigues así, Juanita, me voy a morir Ay Juana, no te muevas tanto, Juanita, que ya no me aguanto Ay Juana, si sigues así, Juanita, me voy a morir Y goza el ritmo Con Guajampi Y gato, Juanita Guajampi Sencillo Y diferente Para que baile mi gente ¡Sí, señor! Cuando baila Juana la cubana Todo mi cuerpo se empieza a estremecer No hace más que mover su cucú Que tal los chicos se empiezan a enloquecer Ay Juana, no te muevas tanto Juanita, que ya no me aguanto Ay Juana, si sigues así Juanita, me voy a morir Ay Juana, no te muevas tanto Juanita, que ya no me aguanto Ay Juana, si sigues así Juanita, me voy a morir Ay, qué sabor muchachos, qué sabor Juanita, me voy a morir Ay Juana, si sigues así Ay Juana, si sigues así Ay Juana, si sigues así Siempre van a hablar, pero no importa, los gays siempre van a hablar Yo no sé, siempre ya ha sido así, por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé, que hablan de mí, que me fixe así Que eran lo malo pa' mí, que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé, que hablan de mí, que me envidian y quieren lo malo pa' mí, que digan lo que quieran de mí Vivo a mi manera, nadie me controla por nadie, yo voy a cambiar, me gusta la calle, exploto el dinero, vacilo y no paro a canguear Pero nadie me puede decir nada a mí, pa' estos ojos que la suda y me jodí, que donde lo saqué y en qué locas te que carajo te importas a ti Rumbiando y viajando siempre disfrutando, de esta vida corta que te está acabando Los momentos buenos son los recuerdos con los que te va a quedar, porque de lo material cuando te mueras nada te va a llevar Siempre van a hablar, pero no importa, los gays siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Custa el mambo Oye que swing Ya tú sabes Con Guamante Migrando para mí Siempre van a hablar, pero no importa, el gays siempre, siempre, siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé, que hablan de mí, que me envíen aquí, quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé, que hablan de mí, que me envíen aquí, quieren lo malo pa' mí, que digan lo que quieran de mí Dale duro, dale duro Sube la mano ahí Sube la Sube la Gózalo Con guamasti Mirando para adelante Que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé Que hablan de mí Que me envidian Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí No sé lo que me pasa No sé qué me sucede Cuando estoy muy cerca Muy cerquita de ti Eres muy bonita Eres muy hermosa Solo, solo quiero que seas para mí Dame, dame un beso de todo de tu boquita Dibújame en tu rostro una linda sonrisita Al ver tu lindo cuerpo si me quita el corazón Ya sé que por dentro se me suba la presión Bonita, bonita, bonita Tu sonrisa Bonita, bonita Tu mirada Bonita, bonita Tu figura Bonita, bonita Eres tú Bonita, bonita Tu sonrisa Bonita, bonita Tu mirada Bonita, bonita Tu figura Bonita, bonita Eres tú No sé lo que me pasa No sé qué me sucede Cuando estoy muy cerca Muy cerquita de ti Eres muy bonita Eres muy hermosa Solo, solo quiero que seas para mí Dame, dame un beso de todo de tu boquita Dibújame en tu rostro una linda sonrisita Al ver tu lindo cuerpo si me quita el corazón Ya sé que por dentro se me suba la presión Bonita, bonita Tu sonrisa Bonita, bonita Tu mirada Bonita, bonita Tu figura Bonita, bonita Eres tú Bonita, bonita Tu sonrisa Bonita, bonita Tu mirada Bonita, bonita Tu figura Bonita, bonita Eres tú Ya bailando Bonita, bonita Bonita, bonita Bonita, bonita Tu sonrisa Bonita, bonita Tu figura Bonita, bonita 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 Bonita, bonita, bonita Bonita, bonita, bonita 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 Recorrerán el camino del amor Amarradita tú, amarradito yo Amarradito viviremos el amor Amarradita tú, amarradito yo Amarraditos en un solo corazón Amarraditos por siempre Con tu orquesta Guamanfield Y como decimos Amarraditos tu corazón y el mío Recorrerán el camino del amor Con un besito y también con un suspiro De que será más bonito nuestro amor Amarradita tú, amarradito yo Amarradito viviremos el amor Amarradita tú, amarradito yo Amarraditos en un solo corazón Cuando tu boca está cerca a la mía Y que seamos un solo corazón Amarradito tu corazón y el mío Recorrerán el camino del amor Amarradita tú, amarradito yo Amarradito viviremos el amor Amarradita tú, amarradito yo 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 Amarradita tú, amarradito yo, amarradito viviremos el amor Amarradita tú, amarradito yo, amarradito en un solo corazón Te fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ese besito que me diste en la boca me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y cajero, si yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta lo beso Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto De la gomera para el mundo, baby Eh, oh, eh, oh, eh, oh Yo te afecto un rato, raro caro y no barato Por hoy recato un gato, con mi tuplona un plato Tú tienes el boca rosa ni yo tengo algo de mulato Tengo de superhéroes lo que es Juan de Vallenato Ahí la más, que quieren las mujeres Ahí la más, que movimiento plebe Ahí la más, que tome pa' que lleve Tengo de superhéroes lo que es Juan de Vallenato Ahí la más, que quieren las mujeres Ahí la más, que movimiento plebe Ahí la más, que tome pa' que lleve Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta lo beso Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta lo beso Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Estonia inconfundible de la gomera Con Juan de Vallenato Tirando para adelante Se fue la plata y quedó en la cena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas Enamorarte, ya no hay manera de consolarme si no me dejas Enamorarte Y ese besito que me diste en la boca Me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Si yo por vos te muero Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta lo beso Mi corazón no es solo tuyo, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta lo beso Mi corazón no es solo tuyo, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto De la gomera para todo el mundo Se pegó Ya basta Y hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipule en tu cadera Como un simple juguete cuando juegas Ya basta Entrar y salir cuando te plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré Medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con candado Te juro que la combinación se me ha olvidado Voy a cerrar mi corazón con candado Voy a cerrar mi corazón con candado La llave no sé ni donde la he tirado Mi corazón con candado Ya basta Que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me bajes como si fuera Un gritero muñeco cuando quiera Ya basta Que me uses, que me uses a tu antojo Y no te aproveches más De saber que yo miro Por tus ojos Por eso tomaré Medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con candado Voy a cerrar mi corazón con candado Te juro que la combinación se me ha olvidado Voy a cerrar mi corazón con candado La llave no sé ni donde la he tirado Mi corazón con candado Oye nena Disfruta mi corazón Sintiendo la diferencia de Guamampi ¡Mirando pa'lante! ¡Mirando pa'lante! ¡Mirando pa'lante! ¡Mirando pa'lante! ¡Mirando pa'lante! Ya lo sabía que Regresamos Con la bandera ¡Con la bandera nada más! Mi corazón con candado Mi corazón, mi corazón Mi corazón con candado Mi corazón te lo abriré Mi corazón con candado Mi corazón con candado Mi corazón con candado Ay, yo te lo buscaré, mi corazón con candado Ay, yo te lo encontraré, mi corazón con candado Mi corazón, mi corazón, mi corazón con candado Mi corazón con candado Dale, cachimbo Dale, cachimbo Quisiera cambiar mi corazón por otro que no esté llamando Quisiera cambiar mi corazón porque el mío se está acabando Quisiera cambiar mi corazón y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo y no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo y no es correspondido Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no quiero llorar Por otro que no esté llamando Quisiera cambiar mi corazón porque el mío se está acabando Quisiera cambiar mi corazón y acabar con este sufrimiento Porque el mío se está acabando Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo y no es correspondido Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Se reveló, ya se dio cuenta que esto la está mejor Ahora sabe lo que es el amor Pero lo sabe porque tiene valor Nunca se rindió Y solo así se enamoró Y encontró a otro que la trata mejor Ahora sabe lo que es el amor Pero lo sabe porque tiene valor Nunca se rindió Todos los días sentía que no valía nada Siempre lloraba Ella por dentro sabía que no lo merecía Estaba acusada Estaba acusada Pasaba las horas sentada Sin poder hacer nada Nadie le ayudaba Ella pensaba que lo hacía Porque le quería Por eso pasaba Es una linda mujer Es una linda mujer Que por un necio no consigue ser feliz Y solo tiene que saber Que si te quiere no te deja cicatriz Se reveló Se reveló Ya se dio cuenta que esto la está mejor Ahora sabe lo que es el amor Pero lo sabe porque tiene valor Nunca se rindió Y solo así se enamoró Encontró a otro que la trata mejor Ahora sabe lo que es el amor Pero lo sabe porque tiene valor Nunca se rindió Todos los días sentía que estaba atrapada Muy cansada Ella por dentro sabía que no lo merecía Estaba acusada Se le notaban las marcas que tenía en la cara Cuando le pegaba Ella pensaba que lo hacía Porque le quería Por eso pasaba Aunque todo pasó muy lento Su comportamiento Supo que él no iba a cambiar Y terminó su sufrimiento Solo cuando tuvo el valor de denunciar Se reveló Ya se dio cuenta que esto la está mejor Ahora sabe lo que es el amor Pero lo sabe porque tiene valor Nunca se rindió Y solo así se enamoró Encontró a otro que la trata mejor Ahora sabe lo que es el amor Pero lo sabe porque tiene valor Nunca se rindió Es una linda mujer Que por un necio no consigue ser feliz Y solo tiene que saber Que si te quiere no te deja cicatriz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.